¡Sabe que no tengas que elegir! Desde todo el país o ingresar en ópticaestelaginchuk.com. Este año además recordarles que Estela Ginchuk está cumpliendo 20 años al servicio de la salud visual. Bien, retomamos. Más allá del debate que si nos da tiempo me gustaría acercarnos al menos. ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿Qué son los elementos que integramos en las ecuaciones de un Uruguay natural versus un Uruguay que de alguna manera, bueno, llama inversión extranjera, expone o regala sus recursos, ¿no? Atentando contra el medio ambiente, en fin. Algo antes, y para liquidar el tema de este juicio, de esta decisión del Tribunal de la Haya, que son resoluciones, tengo entendido, que no son apelables. Ahora, ¿termina acá esto? Porque en realidad, por lo que se entiende, corrijanme los abogados, lo que hubo fue, más allá de si se usa o no la palabra ganó presidencia, hoy está poniendo Uruguay ganó, o sea, ¿no? Pero más allá de eso, se sabe que es que lo que pasó fue que se desestimó a los demandantes por falta de legitimidad para hacerlo, y además por el lugar donde se habían presentado, ¿no? Por esas dos razones. Pero mañana viene el pariente, el primo, el hermano, u otro de Aratiri, para demandar por lo mismo, capaz que ahí marchamos. El tema estará en que los interesados o representantes de esta empresa tengan la legitimidad para ser los representantes y litigar contra el Estado Uruguayo, que no pudo demostrar en este caso. Bien. Y a su vez... Pero puede aparecer otro representante de la empresa. Eventualmente puede aparecer alguna persona que tenga legitimidad activa para actuar en representación de la empresa, y lógicamente presentarse en otro juzgado, porque a su vez este juzgado donde se presentó se declaró incompetente, que no quiere decir que otro juzgado sea o no competente. O sea, hasta ahora no es que la argumentación que hayan presentado los demandantes haya sido ante el Tribunal de la Haya más acertada que la... No, el tema es que directamente no se les escuchó. Es un tema de forma y no de forma. Porque no eran legítimos. Yo quería explicar esto rapidito. Esto es como que yo me case hoy con el colega, y fallezca, siempre ponemos estos ejemplos, y fallezca, y yo quiero reclamar sus bienes anteriores, que no son gananciales, ¿verdad? Que vienen por herencia. No tengo legitimación para presentarme y para reclamar, por lo cual el juez ni siquiera ingresa en el fondo. Ve la forma y dice, no, señor, usted no puede reclamar esto. Eso fue lo que pasó. El problema que planteaba Victoria, y que es el que muchos nos planteamos, es, y si aparece quien sí tiene la legitimación, y lo hace ante el Tribunal Competente, también Pepe decía algo en el corte y me parece importante. Es un fallo. Pero, a ver, hay que ver cuántas ganas tienen de hacerlo. Pero hay mucha plata de por medio. Y acá capaz que los nenes sí ya quedaron afuera, pero ahí están los papás que pueden llegar a reclamar. El papá que puede llegar a reclamar, ¿no? Bien. Porque, por un lado, entre las noticias del día de hoy, Ope Paz, que, por ejemplo, que fue una de las figuras que dijo algo bien claro, más allá de la buena noticia de no tener que pagar, una cuestión de imagen, ¿no?, para el afuera. Miren, señores, en Uruguay, hasta la propia corte de la Haya, da tranquilidad jurídica, que el Uruguay respeta los contratos. Que cuando se le quiere hacer un juicio por incumplimiento, no, señores, no es que... Pero es rara esa afirmación, porque en realidad nunca se estudió el fondo. Bueno, tal vez no se entendió que en realidad no era una cuestión de ganar o perder el juicio por discusión de argumentación, sino que no hubo ni lugar a la demanda. Creo que él se refiere bien a un aspecto de imagen, ¿no? Exacto, es lo cierto. Cuando tú lees hoy los portales, estás leyendo, no sé, Infobae, el titular es Uruguay le gana el juicio a una empresa india. Ese es el titular. Bien. Y eso es lo que obviamente sirve también. Y es lo que puso presidencia ayer a las... Lo tengo acá, por eso me quería fijar la hora, ¿no? El titular es 49. Exacto, Uruguay gana. Bien. ¿Por qué tiene tan presente la hora? Porque estábamos esperando a ver qué pasaba, debido a que el sitio de los abogados que estaban defendiendo Uruguay no presentaba ninguna noticia ayer de tarde. El sitio de la corte que estaba trabajando en esto tampoco la presentaba. Teníamos solamente la de un señor periodista que lo había lanzado y que después estaba siendo repicado por diferentes medios. Y hasta hoy, al menos hasta que yo vine para acá, tampoco teníamos exactamente la resolución por escrito de este tribunal para asegurarnos exactamente cuál fue la razón por la cual se desestimó. O sea, esperemos que en esto haya transparencia. Nosotros esperábamos más transparencia sobre este tema cuando se produjo el cambio de gobierno, pero, sin embargo, nuestros pedidos de acceso a la información del juicio fueron otra vez denegados. Lo mismo sucede con muchas otras cosas, lamentablemente. La transparencia es básica para que los ciudadanos podamos conocer las cosas y a partir de ellas formarnos nuestra propia opinión, como seres pensantes que somos. Yo sé que muchas veces la gente dice, sí, pero no tengo tiempo, no puedo hacerlo. Pero como ciudadanos tenemos que tomarnos el tiempo para eso. Todos tenemos actividades, todos tenemos cosas para hacer. Pero un ratito dedicarse a que no nos metan en la cabeza lo que quieran, sino a que nuestras cabezas tomen la decisión adecuada en base a la mejor información. ¿Pero usted qué está planteando? ¿Que efectivamente se nos vendieron pajaritos de colores con respecto a las maravillas de la explotación minera? ¿Del hierro en concreto? Bueno, eso por supuesto. Aquí hubo una campaña publicitaria. ¿Y lo mismo pasaría con la planta de celulosa? Con la forestación. Hoy se nos está vendiendo pajaritos de colores y más cosas y nosotros los estamos comprando y los compramos muy caros. En este momento, en el Parlamento, hay un proyecto de ley de proyectos forestales que plantea hacer alguna limitación a lo que está pasando hoy con la forestación en nuestro territorio que se está extendiendo por fuera de las áreas que son declaradas de prioridad forestal. ¿Y cómo hacen eso? La propia Federación Rural ha dicho que el sector forestal hace una competencia desleal contra los otros rubros. Competencia desleal que se basa, primero, en todo lo que se les dio con la tan reconocida ley forestal. En esa ley forestal se les dieron exoneraciones, reintegros y subsidios específicos al sector forestal. Ese sector forestal entonces creció de esa manera. Desarrolló una masa crítica de madera que alguno recordará a fines de los 90 cuando se hablaba de que el puerto de Montevideo podría llegar a colapsar por la gran cantidad de camiones que venían trayendo madera y chips para venderlos a otros países y que entonces quizás venían bien industrializadas en el Uruguay. La industrialización en el Uruguay hubiera sido una parte excelente para que todo ese dinero que los uruguayos pusimos, porque todos ayudamos... No terminen el bolsillo de particulares. Exacto, y además eso fue para desarrollar un sector, pero ese sector cuando llega el momento de industrializarlo se le dan zonas francas, con lo cual de la madera, cuando se industrializa para hacer celulosa, Uruguay no obtiene nada. En trabajo, el sector de la producción de celulosa, datos del BPS del año 19, son 1.247 personas. Mientras que, por ejemplo, el sector de la madera que maneja lo que tiene que ver con la transformación mecánica, producción de tablas, tableros, incluso muebles y artefactos de madera, emplea más de 6.000. Y los dos se basan en un sector de civil y cultura, o sea, el sector que maneja los montes, las plantaciones de árboles, que no son bosques, ese sector que tiene 8.000 más. En total, todo el sector le da trabajo a solamente 16.000 personas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si nos comparamos, por ejemplo, con Nueva Zelanda, un país que parece que últimamente nos gusta mucho compararnos. Nueva Zelanda tiene un sector forestal. El sector forestal en Nueva Zelanda ocupa el 7% del territorio, son 1.700.000 hectáreas, o sea, 500.000 hectáreas más que acá. Pero, trabajando dentro del sistema económico del país, ese sector le da empleo a 38.000 personas, más del doble de acá, y si lo medimos por hectárea, es un 60% más que lo que trabajan acá. Y genera ingresos para el país reales de 6.800 millones de dólares. ¿Cuál es el ingreso para el país real del sector forestal de nuestro país? 950 millones de dólares. Las ventas de madera que se hacen a través del puerto de Montevideo, a través de Nueva Palmira y a las dos zonas francas. Porque la producción de celulosa en zona franca no está dentro de nuestro territorio y esos otros 900 millones de dólares quedan específicamente inflando artificialmente el PBI, generándonos ahí una imagen económica que no es la real del país, y quedan en el bolsillo de las empresas Montes del Plata, Arauco y Estora Enzo, sus dos socios, y UPM, que se llevan de nuestro país, entre ambas, más de 2 millones de dólares de ganancia por día. Ese es el tipo de negocio que el Uruguay no está haciendo. Y a esa ganancia no se le cobra ningún impuesto y para obtener esa ganancia solo trabajan 1.247 personas. ¿Bien? ¿Hay reflexiones sobre esto? Sí, parecería ser que en los últimos años las inversiones en Uruguay han sido un poco descuidadas o desprolijas. Pasó en el caso este de la TIRI, la reserva en la negociación de UPM, cuando se toma a Ledgate para que maneje Pluna, que de hecho ahora tenemos un juicio en puerta, ¿no?, por el tema de Pluna, que casualmente estaba leyendo los otros días que si ustedes recordarán aquel remate bochornoso que se adjudicó el caballero de la derecha, que al final el caballero de la derecha no tenía un solo dólar para comprar absolutamente nada, casualmente la empresa panameña que le está haciendo el juicio al Estado se llama el caballero verde. Es una anécdota. Pero parecería ser que el poder ejecutivo de la administración anterior no ha tenido los debidos recaudos como para poder analizar profundamente a las empresas internacionales que contrata. Y eso es un grave error. Porque hoy, por ejemplo, el tema de la TIRI, se tuvo suerte, yo no creo que el juicio continúe, porque, bueno, al haber falta de legitimación activa, quizás ni siquiera la puedan tener y entonces se maneja con un festejo que está bien. Me permitís una cosa. Pero habría que tener más especial cuidado en todo este tipo de inversiones que son muy costosas y que pueden provocar un daño más superior a lo que puede dejar para el país. Alguien escribe, ganaron 4 millones de dólares, llamarle como quieran. O sea, no, no, es un reintegro. Es un reintegro. O sea, al Uruguay le costó más de 4 millones de dólares, seguramente, un poquito más, gastos de abogados, de montepíos, de todo lo que supone hacer un juicio. ¿No? La reparación... No, no, no ganamos. La reparación es un 70% de los gastos del proceso. No es ni siquiera el 100%. O sea, si Uruguay puso 4 millones, que gastó más, pero si puso 4, le devuelven 3. Uruguay hubiera ganado si hubiera habido daños punitivos, ¿no? ¿Cómo es que le llaman ustedes a los abogados? Sí, sí, pero no se dio porque está dentro del contrato de la litiga. Cuando se litiga en el tribunal, se les otorga un 70% de los gastos que se pueden incurrir. Me encantó que usaste la palabra las empresas con las que Uruguay contrata. Claro, porque son empresas los países. Pero el tema es ese. Un país no tiene que contratar con las empresas. Cuando acá vinieron nuestros abuelos y demás al país a instalarse y ponían el bar de zapatería... Pero ¿cómo es en el resto del mundo? ¿Cómo? Pero ¿y en el resto del mundo cómo se maneja? ¿Son las empresas que instalan y van colonizando? Se instalan, pero no hay contratos especiales. Porque cuando hablamos de la seguridad jurídica, un gran bien de nuestro país, pero a la vez las empresas ven que si vienen al Uruguay y ejercen un poquito de presión, obtienen contratos especiales que no están de acuerdo con nuestros... Pero dígame por cómo vendrían al Uruguay si no. ¿Qué tenemos para ofrecer? Que sea comparativamente más ventajoso que otro país. Tenemos mucho para ofrecer. No se sale a nadie. Pero ¿sabes lo principal que tenemos que ofrecer? Un cambio de nuestra mentalidad. A ver. Este tipo de mesianismo, de pensar que son las grandes empresas las que pueden salvar este país, no es lo que nos va a salvar. A nosotros lo que nos puede ayudar es, por ejemplo, que el productor de miel de nuestro país no la manden tarrinas de 300 kilos, de 200 litros a Alemania, para que allá la fraccionen y la utilicen, sino que ya se mande envasada y pronta directo a un supermercado de Inglaterra o de Alemania. Valor agregado acá. ¿Cómo? Que se logre el valor agregado acá. Es un cambio de filosofía, ¿no? Es ese tipo de emprendimientos, en base a nuestros productos, es el que nos puede salvar. Dijiste algo clave. El tema de tamaño, ¿no? O sea, eso pensado en una economía que produce una determinada cantidad. Yo me acuerdo cuando Uruguay le quería vender aceite a México, ¿no? Y se hicieron los primeros contactos con la Cámara de Industria Mexicana y era tal el volumen que tenía que yo creo que si usted y yo poníamos el litro de aceite que teníamos en nuestra casa para freír la naturaleza, no sumábamos nada. Claro, pero ahí va la cosa. Era imposible. Ahí hay un tema de tamaño también para exportar y para importar. Pero, José, yo dije enviar esa miel a un supermercado. O sea, no tenés que ir a hablar con la gran industria del otro país, sino que tenés que ir a buscar a tu igual del otro lado y hacer con él el negocio. Ese que a la vez se lo está comprando a alguien en su país que lo compra a tres dólares en Uruguay y se lo vende a ocho a él. Entonces, tú se lo vendes a siete desde Uruguay, vas a hacer el negocio, vas a ganar más del doble. Yo recién les decía que Nueva Zelanda está ganando 6.800 millones de dólares del sector de madera y nosotros ganamos mil. Y ellos tienen solamente un 50% más de superficie forestada, plantada con plantaciones de árboles, principalmente pinos en el caso de ellos. Eso es un 50% más. O sea, si nosotros ganáramos al mismo estándar que ellos, tendríamos que estar ganando del sector de madera 4.000 millones de dólares. Y solamente ganamos 950. Evidentemente, el esquema que hemos tomado de darle vida a estas empresas celulósicas y darles la zona franca y darle todo lo demás, no es el esquema adecuado para que nuestros recursos valgan. Es muy diferente un país que gana mil millones que un país que gana 4.000 millones por el mismo tipo de producto. Y nosotros tenemos que apuntar a eso, al país que gane 4.000 millones y buscar con quién vamos a hacer los tratos. Pero hay que estar del otro lado del mostrador también, ¿no? Porque yo tengo mi corazón con los ambientalistas. Pero el bolsillo, creo que con los gobiernos... Porque yo no te estoy hablando de ambiente. No, no, no. Pero tiene mucho que ver. Ahí es donde aparece la gran división. Hay que mirar el bolsillo o hay que mirar el medio ambiente. Yo creo que hay que analizar las inversiones, como dice Raúl, y estoy totalmente de acuerdo. Una economía agropastoril como la uruguaya tendría que haber abierto los dos ojos cuando alguien le vino a ofrecer minería. Lógico. O sea, ¿de dónde? Es como que mañana no vengan a ofrecer, no sé, poner un parque de diversiones para miles de personas. No, no tenemos esa capacidad. O sea, ¿a quién se le ocurre? Lo de la celulosa, bueno, como habíamos plantado tantos árboles y había una ley forestal, parecía razonable que tuviera que ver con eso. Pero también me pongo del lado del gobernante en el momento de decir, bueno, abro la caja y... ¿Quién tiene el corazón para decir quién no? ¿Quién viene a poner la plata acá? ¿Quién viene a poner? Ese es el punto en el que coincido con el invitado. Me parece que lo que se está haciendo cuando Uruguay negocia es que el gobierno de turno negocia en función de los intereses que tiene. Y los intereses de un gobierno muchas veces son muy cortoplacistas respecto a, bueno, voy a aumentar 2% del PBI en un momento donde no voy a aumentar nada si esta empresa no se instala. Porque, por ejemplo, la situación que hoy estamos viviendo es una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Creo que el único crecimiento va a tener que ver con esa inversión. Entonces, en la medida que nosotros no planteamos un modelo productivo que sea diferente, que sea una política de Estado y que allí es donde se vaya, aunque tengas condiciones beneficiosas para que se instalen. Pero lo que se está planteando es otra cosa. Bueno, Uruguay tiene condiciones beneficiosas, pero cuando viene el gran inversor son aún más beneficiosas. Y hay concesiones que se dan por encima de otras situaciones que no se respetan a nivel del resto del territorio y del resto de los empresarios. Y no quiero entrar en el tema, por ejemplo, gremial, donde se dieron demasiadas concesiones a una empresa sola que después en el resto no se cumplen. Pero está la mirada, y gobernante, fíjate que el otro día estuvo sentado acá el nuevo secretario de la Junta Nacional contra las drogas, ¿no? Sí, sí. Radio. Y él dijo, yo resisto cualquier archivo. ¿Y por qué lo estaba diciendo? Porque hoy se conoce que probablemente Uruguay empiece a venderle cannabis al turista. Hay un que era impensable hace cuatro años atrás. Y además, hoy la noticia es que se flexibilizó la exportación de medicinal. Y se piensa en la ampliación de otras, ¿no? En la legalización de otras. Igual yo creo que la frase tiene que ver con eso. Al fin justifica a los medios que aumentemos 2% el PBI. ¿Justifica todo lo que puede pasar después? Seguramente no. en ningún ámbito de la vida al fin justifica a los medios. Hablamos de inflar el PBI. Que el PBI es un índice que realmente puede crecer muchísimo sin que la vida de la gente mejore. Por supuesto. Nosotros ponemos un ejemplo. Muchas veces decimos, mañana se hunde un petrolero frente a Punta del Este. Se manda a un montón de gente, hay un montón de actividad económica para limpiar ese petróleo y ver de llegar a la temporada turística próxima en condiciones más o menos adecuadas. El PBI crece. No, y además después es contra el PBI que después los presupuestos establecen, ¿no? A dónde, a qué áreas va lo que se... Claro. Por otra parte, ustedes tienen ahora el libro este sobre la tirí, ¿no? Que yo les entregué recién. Si ustedes lo ven al libro, van a ver que hay unas muy buenas fotografías de movilizaciones y de cosas que tienen que ver con lo que la gente sentía en el momento. 68% de la población opuesta a la implantación de la tirí, ¿no? Por ahí van los números. Tenemos varios... Las encuestas a veces son complicadas, pero los termómetros estaban en cómo la gente reaccionaba frente al tema, cómo la gente ponía dinero de su parte, cómo la gente se movilizaba para evitar que esto pasara. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta también. Es más, si ustedes revisan en Internet, van a ver muchos políticos hablando sobre la tirí, pero no hablando solo del juicio, sino recordando cómo se opusieron a la tirí en su momento, recordando, por ejemplo, interpelaciones que hicieron, cosas por el estilo. Aparecen muchos. ¿Por qué? Porque estaban la gente también. Sí, igual yo no le creo, ya a esta altura cada vez le creo menos a los políticos. Se oponen porque no iban a tener el logro del ingreso de dinero Y tú eras inocente que creías que eran buenos. Sí, claro, pero bueno... Maduró, maduró en la tanda. Cuando me doy cuenta y me parece que no es un tema menor que alguien que hoy representa a nuestro país, que insisto, se supone que la finalidad de los políticos es hacer todo lo posible para que el país y su gente esté mejor. Señores, defendió, en este caso, a mí no me cabe en la cabeza cómo puede haber sido uno de los principales asesores del denunciante. Porque el estudio de abogados por supuesto es su trabajo, pero acá estamos hablando de un político que hoy ocupa un cargo por política. Él lo que plantea es no estaba ocupando el cargo cuando lo convocan y que no fue como testigo en contra, sino que solo fue convocado para un estudio. Abierto, por supuesto. ¿Vos qué pensás? Pero es un perito como cualquier otro. A ver, si yo mañana... No advertís ningún conflicto de interés. Pero pará, en primer lugar, en primer lugar, yo estimo que Isaac Alfie debe ser una persona con un determinado tipo de conocimientos que amerite la contratación de este tipo de empresas para que exprese, como lo ha hecho cientos de veces, un informe pericial objetivo que fue lo que presentó. Contra tu país. Pero contra mi país o a favor de mi país. Eso no tiene nada que ver. A ver, yo lo que... Lo que estamos hablando acá es que se... Ahora, no. Hay una cosa que es esta. Si yo hago un informe objetivo, si hago un informe objetivo, es una cosa. Ahora, si lo que se quiere hacer entender, y yo no estoy defendiendo a Alfie, si lo que se quiere hacer entender que ese informe no es objetivo y tiene cierta subjetividad para poder perjudicar a los intereses de una parte, eso está mal. No creo que haya sido el caso. Es un peritaje como el cualquiera. Lo que se le recrimina no es una sospecha de falta de objetividad, pero eso ya es muy bajo. Lo que se le recrimina es haberse puesto al servicio de la parte contraria al Uruguay, la parte demandante. El estudio que lo contrató fue el estudio Ferrer. Vamos a entendernos. El estudio Ferrer ha litigado contra el Estado Uruguayo cientos de veces. Y a su vez, el Estado Uruguayo lo ha contratado para que lo defienda en cientos de casos. Estamos hablando. A ver, los profesionales, pero no son políticos. Acá estamos hablando de que hay, para mí, una realidad. Ahí sí, pero él en su momento estaba por fuera de la actividad política. vocación sos político. Si vos pensás volver, lo que querés es un país sano. Me parece que alguien que es político no debería estar en contra del país porque si no, nos quedamos en la chiquita de la politiquería barata y no del interés superior que es el Estado. El problema me parece que no es de Alfie en este caso. Alfie tiene una ética personal, él sabrá al servicio de qué la pone. El problema es que haya sido designado después al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que es quien va a manejar nuestros recursos públicos. Ahora podemos decir que se ganó o no se ganó pero lo que seguro se generó es un alivio también en filas del gobierno porque me pregunto yo qué hubiese sucedido si el juicio prospera si Uruguay tiene que pagar estos 3.500 millones COVID mediante COVID mediante con un director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y nada menos que el que está aplicando la tijera y el que nos va a hablar a nosotros de solidaridad y de ajustarnos el futuro. Habría sido un escenario bien complejo. Ahí es donde radica el verdadero problema. La ética personal de Alfie Pero te estás olvidando de quién generó el problema. Mirá que no fue Alfie el que trajo a la Tiri. No, no. No fue Alfie el que cumplió los contratos. Te estás olvidando de quién generó el problema. Hemos girado todo este programa justamente puntualizando los errores del gobierno de José Mujica que priorizó esta inversión que le dio una infinidad de concesiones y que no miró ni siquiera los impactos movimientos. Pero vos pensás que el peritaje de Alfie podría ser ganado en perder un juicio. La otra. Que la inversión haya sido equivocada la elección de la empresa haya sido equivocada no quita que la designación de Alfie al frente de la oficina de planeamiento y presupuesto habiendo sido parte de este juicio para mí no fue feliz. Ese es el error que se quiere decir. Bueno, no es parte de un perito de un perito como un montón más de peritajes que se agregaron. Que ni siquiera se analizaron. No hay ningún técnico que sea más capaz que Alfie en donde no haya una conjunción de intereses entre el bienestar del Estado, el ejercer como político, el estar hoy como director de la oficina de planeamiento y presupuesto. Hay muchos técnicos capacitados en este país. No vamos a hacer el gárgar con la ética porque cuando... No, no estoy hablando de la ética de Alfie, estoy hablando de la conveniencia de quien tiene que manejarlo. Que los ejerceros públicos haya sido parte de un juicio milionario. Cuando el secretario de presidencia del señor Báquez... lo único que pido es que hagan de a uno. Cuando ven que hay alguien hablando, esperan y... Ahora en silencio, dale. Por favor. Bueno, sigo yo. Cuando se abra. Sigo yo entonces. Justamente lo que estamos tratando aquí es de evitar de llevar eso al terreno personal de la ética porque en definitiva la ética es algo que lo tendrá que definir la propia persona. Es decir, Alfie podría haber dicho no, yo no voy, va otra persona. Decidió ir él. Bueno, es un tema de la ética. Yo también recuerdo que Raúl, capaz que me pueda ayudar porque tengo como una imagen, una foto del presidente Mujica por entonces sentado con el representante indio y había al lado de él un integrante del ex... ex integrante del gobierno de Tabaré Vázquez. No, por supuesto. Puntiliano. Exactamente. El señor Pramoda Gargual, el hindú dueño de la empresa esta, que en realidad los dueños son otra empresa por detrás de origen de Kazajstán. Ese señor estaba aquí asesorado cuando llegó la primera vez al país. Su primera entrevista fue con el entonces vicepresidente de la República, el doctor Nin. Nin Novoa. Nin Novoa. Después, ahí hubo un cambio dentro de la empresa y localmente contrataron al ingeniero Puntiliano que había sido director de la Administración Nacional de Puertos y en el último periodo del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez además integró el directorio del Banco Central del Uruguay y que después de ahí pasó por esa puerta rotatoria que parece que anda bastante en la vuelta, pasó directamente a la empresa Minera Aratiri Sociedad Anónima, una empresa nacional, una sociedad anónima uruguaya dependiente en su capital de Samin Ferruz. El tema es que lo que nos conviene tratar acá, no digo en el programa, no estoy dictando las normas del programa, lo que digo es que lo que nos conviene como uruguayos es salir de esto, salir de este tema y mirarlo con altura. ¿La creación del Ministerio del Medio Ambiente a usted puntualmente le parece que puede haber una nueva perspectiva o una nueva mirada sobre estos asuntos para eventuales futuras negociaciones con empresas, países? Entendemos que es una muy buena cosa que el Uruguay tenga a nivel ministerial una cartera que se ocupe del ambiente. Tenemos muy buenas relaciones con las personas que van a asumir dentro de esa cartera en la forma que siempre trabajamos nosotros, que es por fuera de lo que se conoce como el sistema político partidario. Nosotros siempre decimos que nosotros hacemos política, pero no hacemos política partidaria. No pensamos en cinco años, pensamos en 30, 40, 50 años. Esa es la forma en que tratamos de colaborar con aquellos que tienen las responsabilidades dadas por la decisión de la gente en nuestro país por suerte. La forma que tratamos de colaborar con ellos, a veces nos dan más pelota, otras veces nos dan menos pelota, a veces nos reciben, otras veces nos hacen esperar. Nosotros, por ejemplo... Cosas que a veces hay representantes de ambientalistas y demás que no resultan muy simpáticos y se agarra, se generaliza. Nosotros trabajamos... Mira, yo formo parte en este momento del MOUS. Acuérdese lo que nos pasó con Agualeguaychú. Aquello fue... Bueno, aquello hubo por los dos lados hubo problemas. El tema de las plantas de celulosa es un tema muy complicado. Sí, pero hubo decisión de la Haya en su momento y Agualeguaychú, los ambientalistas de Agualeguaychú seguían diciendo que la desconocían. Desde el lado argentino se trabaja de una manera... Fundamentalismo, claro. Desde el lado argentino se trabaja de una manera, desde el lado uruguayo trabajamos de otra. De cualquier manera tenemos muy buenas relaciones con ellos y por ejemplo en otro tema que acá no lo hemos tratado y que no es de lo de acá, en el tema del establecimiento o la posibilidad de que se desarrollara la explotación petrolera, la explotación petrolera, disculpen, mediante la utilización de fracking, trabajamos mano a mano con los argentinos, con los paraguayos y con los brasileños porque el tema era la defensa del acuífero guaraní. Sí, sí, sí. Y ahí fue sencillo. Ahí trabajamos entre todos. Es sencillo, sí. En el Uruguay, en la provincia de Entre Ríos se logró la prohibición del fracking por una ley provincial. En Santa Catarina, en Brasil lo mismo. Aquí en el Uruguay se logró una moratoria que vence el 17 de diciembre del año que viene y que estamos tratando de que se convierta en una ley que prohíba el fracking. Eso es una técnica que podría ser desastrosa para nuestro país con el mal estado que ya tenemos de las aguas superficiales y de las cuencas que justamente las nuevas autoridades del Nobel Ministerio de Ambiente dicen que va a ser una de sus preocupaciones. Esperemos que también sea de sus ocupaciones y nosotros estamos ahí para ayudar en lo que se pueda. Bien. Tenemos que cuidarla porque con el estado que tenemos de las aguas superficiales si pasa algo en los acuíferos muchachos, miren que el ser humano no aguanta más de tres días sin agua. Y el agua tiene que ser buena porque si no caemos con los problemas sanitarios y los problemas de salud. Los otros días alguien expresaba que la longevidad de los seres humanos ha aumentado por dos cosas el saneamiento y la disponibilidad de agua potable. Raúl Viña es integrante del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería y de Un Uruguay Sustentable. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. Vamos a cambiar de tema y vamos a repasar qué...